La Fiscalía General del Estado dio a conocer que el accidente carretero registrado sobre el tramo Ixtapa-Soyalo dejó 25 personas muertas, cifra preliminar, y 29 más heridas. Los hechos se registraron alrededor de las 18 horas a la altura del río Bombaná, a 5 kilómetros de la colonia Francisco Sarabia del municipio de Soyalo, sobre la carretera que conduce a Chicoasen, donde un camión, de 3 toneladas marca Ford tipo Super Duty de color blanco sin placas de circulación y con caja seca, salió de la carretera. Esta Fiscalía señala que ya se realizan las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Asimismo, manifiesta que de inmediato se activó el Protocolo de Ayuda Integral a Personas Migrantes.